Imagine que lo invitan a almorzar en Pérez Celedón y le ofrecen un guacho de arroz pilado con carne de cerdo al húmero, acompañado por un humeante picadillo de palo de papaya con tortillas y de bebida, un delicioso fresco de ñampí. Para finalizar le sirven un postre hecho con mamones chinos, un producto típico de la zona. Este delicioso y poco común banquete se compone de las cuatro recetas ganadoras del Certamen de Comidas y Bebidas Tradicionales Pérez Celedón 2022, las que se unen a otras más para un total de 12 ganadoras, tres por categoría que fueron anunciadas este domingo 9 de octubre en el Complejo Cultural de San Isidro de El General, durante también la celebración del 91 aniversario de la Fundación del Cantón. La exitosa convocatoria recibió 299 formularios de participación. De estos 71 no fueron admisibles por estar incompletos o por incumplir algún requisito de las becas. De esta manera la participación efectiva fue 228 personas. Se inscribieron 99 recetas en la categoría de plato fuerte, 43 en acompañamiento como picadillos y ceviches, 72 recetas en panes y postres y 14 en bebidas tradicionales. Estas 228 recetas constituyen un inventario, un registro de los platillos que tradicionalmente se disfrutan en Pérez Celedón. Prácticamente se escogió el cantón de Pérez Celedón por el índice de desarrollo social y para impulsar el emprendedurismo, el turismo regional. Agradecer al Ministerio de Cultura, a todas las personas que participaron, que llenaron con tanto amor los formularios. Son 228 recetas que serán parte ahora de un recetario, de un documento formal que servirá de referencia para muchas generaciones más de lo que es la comida tradicional en Pérez Celedón. Orgullosos de ser generaleños, tuvimos hoy baile folclórico recordando grandes escritores, ya don Alfonso que no está, Stephanie que es una gran escritora, cantautora. La rondacha, una belleza, un proyecto maravilloso, el profe Cristian y 41 integrantes que aman la música, que aman los instrumentos y que aman este cantón, porque ellos reflejan en sus canciones el amor que tienen por Pérez Celedón. Qué más hermoso, ¿verdad? Para hoy celebrar el 91 aniversario de Pérez Celedón. Así fue como resultaron ganadores de los siguientes platillos y sus autores. Categoría, platos fuertes, guacho de arroz pilado con carne de cerdo al húmero, de flor y bermúdez delgado, ganó 2 millones de colones. Plato para las bodas de Cintia Hernández Viales, ganó 1 millón 200 mil colones. Guacho de gallina criolla con tortillas de maíz de María Isabel Abarca Campos, que se ganó 800 mil colones. Categoría, acompañamientos, picadillo de palo de papaya con tortillas de maíz de Roxana Elizondo Gutiérrez, 1 millón 300 mil colones en primer lugar. Picadillo de palmito de Keilin María Jiménez, que se ganó 1 millón de colones, como en segundo lugar. Y en tercer, la posición, pica sabor de Cintia Guzmán Ramírez, con un premio de 700 mil colones. En la categoría de panes y postres, la mamada de rambután o mamón chino de Ivania Rodríguez, que se ganó 1 millón 300 mil colones. Pan de pejiballe de María Eugenia Calvo, que se ganó 1 millón de colones. Pan batido de plátano de Juliana Godínez Mora, que se ganó 700 mil colones y quedó en tercer lugar. Categoría, bebidas tradicionales, en primer lugar, un fresco de ñampí de Eugenia Zamay Mayorga y se ganó 800 mil colones. Segundo lugar, aguadulce desde el proceso de la caña de Maynor Arnoldo Rodríguez, que se ganó 700 mil colones. Y en tercer puesto, chocolate natural artesanal de Cristina Rojas, que se ganó 500 mil colones. El segundo lugar en plato fuerte, es un plato de boda. Nosotros lo hicimos, bueno, es en realidad una tradición de la familia, donde se utilizaba como para los eventos especiales que había. Y hacíamos arroz con tacaco, que es muy autóctono de la zona, ¿verdad? Los tacacos tiernos se cocinan tiernitos, bien picaditos con el arroz. Pollo achotado y se hace al horno con papas y huevos duros. Se pone a adobar el pollito tamaño tiempo antes y ya después en el horno él con todos los ingredientes. Además, acompañado con un guiso de maíz, un guiso de ayote con maíz y masa y frijolitos bien arreglados con tortillín. Posteriormente se publicará en la página web del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, www.patrimonio.go.cr, una memoria del certamen que describe las características de la cocina del cantón.